Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Desde que el día de hoy nos acompaña aquí en el foro de No lo Cuentes, un joven venezolano, venezolano que está alcanzando gran éxito gracias a su talento. Además lo trae una persona, quien confío mucho en ella, es la mamá Gallo, es la señora Dulce Canseco, que no más un día descubrió a su hija, a Yuri. Así que fuerte aplauso para conocer al joven Dyer, bienvenido. Salgo a buscarte y no estás, quiero que sepas que al final voy a encontrarte una vez más. Las cosas malas pasarán, las buenas multiplicarán en un millón de fantasías e ilusiones sin final. Amor, dime dónde estás, sé muy bien qué pensarás, que estoy loco y que no tengo solución, ya lo verás. Date cuenta que tu amor es como la luz del sol, que me da calor y vida, que me llena el corazón. Tu amor no se me olvidó, solo fue una confusión, una simple y tonta idea, que vino y me separó. Tantas noches desvelado, pensando que no has regresado, me siento muy desesperado, despechado. Y ya lo sé, mal me he portado, malestar esté causado, situaciones que prometo no regresarán jamás. Amor, dime dónde estás, sé muy bien qué pensarás, que estoy loco y que no tengo solución, ya lo verás. Darte cuenta que tu amor es como la luz del sol, que me da calor y vida, que me llena el corazón. Darte cuenta que tu amor no se me olvidó, solo fue una confusión, una simple y tonta idea, que vino y me separó. Darte cuenta que tu amor no se me olvidó, solo fue una confusión, una simple y tonta idea, que vino y me separó. Darte cuenta que tu amor no se me olvidó, solo fue una confusión, una simple y tonta idea, que vino y me separó. Y aparte el día de hoy, solo aquel que tiene el verdadero talento puede sobresalir, porque hay demasiada, la oferta es gigantesca, son miles o millones. ¿Qué traes, qué nos ofreces para que nosotros no gastemos y no invirtamos en ti? Te traigo amor, sentimiento del bueno y una garantía de que lo que estoy haciendo en el escenario es real, es en base a una preparación, es en base a un sentimiento. Y bueno, ¿qué más te puedo ofrecer? ¿Qué más te puede ofrecer un artista? Allí en Venezuela, en tu tierra, participaste en un montón de concursos, en realities y demás. Muchísimos. Y ganaste varios de ellos. De hecho, sí, bueno, tuve la oportunidad de participar en muchísimos concursos a nivel nacional, donde me fue muy bien. Ya, bueno, concursos a nivel internacional como Latin American Idol también me fue muy bien. Y bueno, posterior a esto, gracias a todo este currículum, pues logro entrar a un par de musicales importantísimos a nivel mundial venezolanos. ¿Te quedas viviendo en México? ¿Cómo está el asunto? Porque la ciudad dulce, Canseco, tu manager, pues ella vive en México. Por supuesto. Yo entiendo, no creo que se vaya a Caracas a vivir, ¿verdad? Claro, claro que sí. Bueno, de hecho tengo tres años y hace un par de meses, pues, tengo el gusto y la bendición directa de Papa Dios de trabajar con esta señora, que además de ser una gran profesional, es una amiga, es cuate, súper panísima, como decimos en Venezuela. Y aparte, clonó a Yuri, ¿verdad? Ah, Yuri la clonó a ella. No hay mi hermano, así que echárselo unos tacos, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Esta es tu casa, voy con Ivón del otro lado del foro. Venga. A ver, por favor, Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Adiós!